Bueno, pues vamos con el fondo, con los 800 libres femeninos. Vamos a tener dos finales. En la calle 1, Yanire Berasarte, del Burantzaldea, también del Burantzaldea. En la calle 2, Yone Vázquez. No habrá competidora en la calle 3, sin la 4, Leire Garagorri, del Club Deportivo Bilbao. En la calle 5, tenemos a la competidora del Judimendi, Escasíbar. En la calle 6, Ainhoa Tipe, del Vidasoa. Calle 7, para Begoña Bejarano, del Guecho. Y en la calle 8, Yone Mendía, del Fortuna. Begoña Bejarano, que ha competido esta mañana en el 1500, las dos únicas competidoras. Una de ellas era Bejarano, ¿verdad? Eso es, se ve que es una chica guerrera, una chica de fondo y de largas distancias. Se ve que le gustan y la verdad es que no se le dan nada mal. Los 800 libres, la mínima establecida para el estatal, en categoría femenina, 9-12. Y en esa marca, ahora mismo, de las competidoras, tanto en esta final 1 como en la final 2, pues la única que se acerca un poquito, con 9-20, es la competidora del Club de Atación Logroño, Alba Romero, que la veremos en la final 2. También hay que decir que, al igual que en el 1500 de esta mañana, en estas pruebas de larga distancia, se hace uso de los carteles para que las nadadoras no se pierdan o no hagan metros de más, por así decirlo. ¿Carteles indicando los virajes o las vueltas que les quedan en cada 50, en cada parte contraria a la que han salido, así como las campanas que se usan para cuando queda un solo viraje, el último 100, por así decirlo? Son 16 vueltas, es fácil perder la cuenta, ya no hablamos del 1500, y hay que estar muy concentrado en tantos aspectos, que lógicamente hay que tener referentes, porque puede ser muy fácil que te cueles de vuelta, muy fácil, ¿no? Sí, sí, la verdad es que no es muy común, pero ya ha pasado unas cuantas veces que algún nadador que otro se haya colado algún viraje en esta prueba de larga distancia. Invitados en este stand de Baikas, contándoos en directo por streaming para el mundo, para Colombia, para Italia, para Polonia, para Inglaterra, para todos los puntos de Euskal Herria, este campeonato de Euskal Herria, de verano, desde la piscina de Mendizo Roza, en Vitoria-Gasteiz, y con invitados, como decíamos, y con la presencia aquí en este stand de Oscar Abad. Oscar, buenas. Buenas tardes. A ver, Harry Ondo, micrófono A, Ondo, Jarrita, bye. Bueno, herderas, eh, piscate herderas, piscate euskeras, porque tú has estado y estás con la selección de triatlón de Australia, preséntate o cuéntanos un poco tu currículum. Bueno, soy Escarabaz, he sido nadador del Jutein Mini durante 10 años, antes estaba en otro club, y nadador de fondo, y pues entrando aquí a tu compañero de entrevistas. Ibai. Sí, Ibai. O sea, has sido entrenador de Ibai. Sí, y de casi todos los voluntarios que están en esta piscina, no con el club, pues he sido entrenador de ellos. Ha sido un entrenador, un gran entrenador, y bastantes años de todos los que estamos aquí, o la mayoría de los que estamos aquí colaborando con el campeonato. O sea, que tienes que decir buenas cosas de Óscar, ¿no? Sí, no, no, no hay una mala palabra que pueda decir de Óscar. Hombre, a veces al entrenador se le echa algún mal de ojo, ¿no? Sí, perfecto nos hemos ido aún. Pero todas las malas cosas que pasan se quedan en la piscina y fuera de ella, no hay ninguna pega. Sí, sí, ha sido, fueron unos grandes años, y yo les considero, no solo nadadores, sino son muy buenos amigos míos. Óscar, cuéntanos tu aventura en el mundo del triatlón. Pues he tenido la suerte de conocer al grupo de élite, de triatlón de Australia, que vienen aquí, llevan viniendo los últimos ocho años, y su entrenador, Jamie, y yo nos hicimos muy buenos amigos, y gracias a que yo estoy metido en ese mundillo, hago triatlones de vez en cuando, pues me invito a hacer unas prácticas de triatlón a Australia, y allí que nos hemos pasado enero, todo el invierno del País Vasco, pues el verano, que es verano allí, pues allí haciendo deporte, aprendiendo mucho y haciendo muchas cosas. Una de las primeras selecciones que eligió Vitoria, como punto neurálgico de su preparación, ¿no? Sí, eso es. Yo creo que ellos abrieron un poco el camino para otras selecciones internacionales, para elegir Vitoria como un lugar de entrenamiento idóneo, ¿no? Sí, sí, porque bueno, según ellos, para ellos Vitoria, aparte de ser un sitio bastante barato, las condiciones de entrenamiento son geniales, porque carreteras buenas, poca gente, no les conoce casi nadie, entonces pueden estar tranquilamente paseando, o entrenando en cualquier sitio, entonces eso les ayuda también, Ibai. Yo me he comentado antes a la mañana que, así como la selección australiana en el triatlón, también vino la selección americana de natación a entrenar a estas instalaciones, por prácticamente las mismas razones. Sí, eso es, a través de un profesor de IBED, del Instituto Básico de Educación Física, de Ñigo Mújica. Ñigo Mújica, exacto, el que fuera entrenador de Necolianos. Exactamente, pues gracias a través de él, pues con sus contactos, pues al final han conseguido aquí una base, vamos a decir, europea de triatlón, y gracias a ellos, pues viene el año pasado, aparte de la selección americana, australianos, luxemburgueses, belgas, algunos americanos también han venido, o sea que vamos, nos podemos sentir, súper orgullosos de una ciudad cubitoria con semejante nivel de deportistas. Sí, claro, y además es que esta piscina ha dado un plus a lo que ya teníamos, a unas instalaciones perfectas, le ha dado un plus, ¿no?, añadido. Sí, sí, totalmente, todo el mundo está encantado de venir a esta piscina, mucho espacio, facilidad de entrenamientos y horarios, y al final es lo que se busca, tranquilidad y facilidad para entrenar, pues qué más podemos pedir. Bueno, ¿cómo estás viendo este campeonato de Escalerría? Pues bien, bien, lo que pasa es que yo a la mañana no he podido estar, porque tenía unos compromisos en otro sitio, pero vamos, lo que me ha encostado Marta y lo que he podido ver en internet a través de este sistema de streaming, es que los chavales se están portando, es que la gente que ha trabajado durante todo el año se ve que la han podido reflejar en compitiendo, y vamos viendo, poco a poco la tarde va siendo buena y a ver si el fin de semana acabamos redondeando una buena marca. A ver, ojalá. Ojalá, Ibai sabe bastante también que ha sufrido en sus carnes estos campeonatos. Son años que hemos sufrido estos campeonatos y la verdad es que es un alivio que salgan bien al final. Sí, más que sufrir, disfrutar, ¿no? Bueno, disfrutar, hombre, después del trabajo de todo el año se disfruta, la verdad es que se disfruta. Bueno, se viene con esa presión, si no tienes la mínima, de intentar dar ese plus ya más para intentar la mínima para los campeonatos de España. ¿O qué pasa por la cabeza del nadador? Porque también puede pensar, bueno, se acaba la temporada. Sí, yo creo que al final el verano es un poco una mezcla rara, porque aparte de que se compite en piscina de 50 metros, que a la gente le cuesta más, entrego el tiempo, las vacaciones del colegio. Creías que no, el cuerpo ya está pensando en otra cosa, pero bueno, para eso estamos los entrenadores, para que no se salgan mucho de la vía y decir, bueno, oye, apretad un par de semanas, eso es, un par de semanas más y luego cogéis todas las vacaciones. Pero bueno, siempre le intentamos apretar y yo por lo menos la experiencia que tengo es que siempre responden, siempre hay alguno que otro, pues que al final se quedan por el camino, pero yo la experiencia que tengo es que es muy buena y no me voy a quejar. La verdad, como experiencia personal, es una gozada apretar o alargar un poco esa jornada de natación un poco ya cuando estás libre, dedicarte un poco más a lo que es la natación, tema pues al estar igual libre de la Icastola, pues dedicarte un poco más a la alimentación, al entrenamiento, al descanso sobre todo. Y la verdad es que si te dedicas ese poco tiempo que tienes, pues desde que acabas igual la Icastola hasta que son los campeonatos, si te dedicas un poco, la verdad es que lo normal es que suelan salir las cosas. Sí, suele salir, sí. Bueno, te he escuchado en la entrevista a Mireia Belmonte, hablaba de unas 8 o 9 horas de entrenamiento, claro, estamos hablando de superélites, pero a estos niveles, ¿cuántos entrenan a la semana aproximadamente? Pues la mayoría de la gente, vamos a poner como 6 días, 2 horas a la semana, o sea, que ya está bien, ¿no? Está bien, sí. Yo creo que, para el nivel en el que nos movemos, creo que los resultados que consiguen nuestros nadadores y nadadoras, creo que es excelente. O sea, no somos de los clubes que más entrenan, y las condiciones de entrenamiento son las que tenemos. O sea, más tiempo es complicado sacar, porque hay colegio, universidades, exámenes, familia. Es decir, que al final, nosotros vemos a los nadadores que vienen todos los días, pero las familias también hacen su esfuerzo de traer a sus hijos, venir a recogerles, llevarles la alimentación, a qué hora comes, vete a descansar. Entonces, eso es complicado. Yo, para mí, yo me siento súper curioso de todos los chavales que vienen conmigo y con Marta, mi compañera, Isaac, los resultados que sacan, todas las cosas que meten, es de envidiar. Entonces, yo me siento muy privilegiado. Por eso hablábamos de que no hay peores marcas, sino la marca de cada uno y ese punto de superación que cada uno tenga, ¿no? Sí, claro. Al final, el entrenamiento se puede contabilizar, vamos a decir, pero al final el que se tira a la piscina es el nadador. Y ahí sí que es cada uno contra el crono y a dar todo lo que se pueda. Ahí ya nosotros no podemos hacer mucho más. Es el entrenamiento y luego lo que es cada persona. Óscar Abad, gracias. Un placer, muchas gracias. Por cierto, tenemos triatlón en puertas ya. Sí, dentro de dos semanas el Ironman y el half de Vitoria y ahí estaremos compitiendo a ver qué tal salen. Ah, o sea, te toca competir en esta ocasión. A mí me toca sufrir hasta esta vez, ya ellos veros en la barrera. Hombre, hombre, ahí estaremos animando. No paramos en Vitoria de competiciones, campeonatos de Euskal Herria, en dos semanas el triatlón. Tremendo, ¿eh? Sí, sí. Desde luego, Óscar, gracias. Muchas gracias. Aúr. Aúr. Óscar Abad, mítico también, entrenador del Judimendi, ahora también metido en el mundo del triatlón, porque en Vitoria, en dos semanas, tendremos también una nueva edición del triatlón. Vitoria, ya se celebró en su Día el Europeo, el Mundial, el Europeo que ganó en Ecollanos, Mundial donde en Ecollanos el Vitoriano no pudo alzarse con esa victoria, pero sí logró una plata y un segundo puesto también muy importante, demostrando que Vitoria reúne todas las condiciones para celebrar grandes, grandísimos eventos deportivos, estamos viendo la final. Ya se ve que hemos oído hace 50 metros la campana que indica que les quedaban 100 metros a las nadadoras y acaban de dar el último viraje, ya están a escasos metros, ahora podríamos decir que están más o menos a 25 metros de acabar, en un tiempo de 10, 17, 18 en este momento, y la verdad es que tiene pinta de que las dos primeras nadadoras van a mejorar su marca. En primera posición María Ascasíbar, la nadadora Vitoriana, se oyen los aplausos, está haciéndolo en casa y se tiene que notar la nadadora del Judi Mendy en 10, 26, 31, Bego Bejarano del Guecho, 10, 27, 86, la tercera posición para Johnny Vázquez del Burunza Aldea, con 10, 32, 65, 10, 26, 31, la ganadora de esta serie María Ascasíbar, que traía una marca de 10, 12, 15, en piscina de 25. Ahí podemos ver a María Exhausta. Exhausta, ¿eh? Estas pruebas pues cansan mucho y hay que saber sobrellevar ese esfuerzo pues a lo largo de los 800 metros, no solo al principio, sino a lo largo de toda la prueba. Ya están preparadas las nadadoras de la final 2, en la calle 1, Irene Martínez, del Logroño, en la 2, Irache Redondo, del Judi Mendy, en la 3, Maetan El Azcano, de la Naitasuna, en la calle 4, Alba Romero, también del Logroño, en la calle 5, Alasne Viles, del Santurchi, en la calle 6, Leire Ochoa Derive, del Urgain, la nadadora de las Norias, Natalia Paraíso, en la calle 7, y en la calle 8, Andrea Monte, del Urgain, en la calle 8. Me recuerda, Ibai, porque, claro, a ti te ha impactado ver a estas 2 del Milky esta mañana haciéndolo ahora en el 800. La verdad es que nadar el mismo día un 1500 y un 800 es de un gran mérito personal, no es lo normal que dos chicas naden un 1500 y menos normal que naden el mismo día un 1500 y un 800, así que un gran esfuerzo que están haciendo tanto Begoña en la serie anterior como Irache Redondo en esta serie. Bueno, pues los 800 metros en la final 2 con la nadadora Irache Redondo que esta mañana ya se ha pegado a la pechada y que quiere hacerla ahora la nadadora del club de natación Judín Mendy. Tenemos otro invitado, aprovechamos también el fondo porque son muchas vueltas 16 para traer invitados a nuestro stand de Baikás. Nos estamos contando aquí en directo el campeonato de Euskal Herria de verano desde la piscina de Mendizorroza a la capital Alavesa, a la capital vasca en Vitoria-Gasteiz. y que pa con cara de cansancio porque no es para menos que pa Arracha el León que pa Fernández Mateo, perdón. Yo claro, también llevo unas cuantas horas hablando y a mí la memoria me da lo que me da. Un poco el coordinador de todo el evento en sí porque organizar esto no es nada sencillo. Ahora te ponemos Eso es ¿Qué pa Mateo? Decíamos Bueno, vamos a buscar una solución Ibai vamos a prestarle en un momentito el micrófono ¿Ahora sí? A ver Ahora sí, ¿no? Ahora Decías que tiene su cosilla al organizar un evento de estas clases porque mueve no solamente personas sino mucha infraestructura y mucha coordinación ¿No? Pues sí, la verdad es que principalmente lo que más se nota es en los pequeños detalles ¿No? Como este que te funciona el micrófono cuando tiene que funcionar Bueno, estas son cosas Eso es Pero sí, la verdad es que visto desde fuera parece que es todo sencillo ¿No? Que es preparar cuatro series aquí vienen unos cuantos nadadores los mejores de Euskadi vienen a tirarse a hacer sus historias pero luego hay muchos detallitos que son los que hacen pues que todo salga perfecto o que simplemente salga muy bien ¿No? Es depende También es cierto que que bueno este es el cuarto año ya que lo hacemos tenemos ya poco a poco la infraestructura montada es simplemente tirar de un año para otro de 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 los apuntes que tenemos de años anteriores Mejorar porque siempre cuando se acaba un campeonato siempre lo primero que se hace es aprender para mejorar ¿No? Buscar lo rojo lo que está en rojo ¿No? Para ver si este año se pone en verde como los como en los tiempos de los de los marcadores de los nadadores ¿No? Pues igual Yo creo que la organización es absolutamente excepcional y te lo digo desde fuera como primera vez que acudo a este campeonato obviamente habrá detalles Hombre todos ponemos nuestro granito de arena tú también no te creas aquí hay que tener en cuenta también que la piscina pues bueno ayuda mucho es una piscina pues que afortunadamente está muy bien pues muy indicada para este tipo de eventos ¿No? No es habitual encontrarlas y luego encima es nueva tiene tenemos pues marcadores tenemos cosas con última tecnología ¿No? Entonces ayuda la verdad es que todo ayuda un poquito y bien sí muy bien muy contentos muy contentos por lo menos esto luego deportivamente si acompaña a todo pues te puedes imaginar es un esfuerzo que se hace encantado ¿Es que no es bye? No es bye Pizarro Pizarro Ahora Ah Igeritea eta etxea hueltatzea Eta orain behin bono, ne? Lehen gau urtea da voluntario bezala na torrena Eta benetan barruan zaudenean Ikustezula ze lan behar den atzetik Guztia hu aurrera teatzeko Eta nola ikustezuzuk Voluntario involucrazioa Ata datorren jendean involucrazioa Publikoak animatzeu Bultzada bat nabiritzesu hor? Bai, eta gainera Behar dugu, hori behar dugu Bizitza honetan Ezuk esfortzo bat egiten duzunean Ez bat duzu beste aldetik ere Zer baita ikusten, pues claro Geratzen zara pizka bat, apur bat Txafadillo, ez da Bai, bai, nah horitzen da Nah horitzen da, nah horitzen da Erantzunat behar duzula zuzeritako lan guzti horri Horri da, pues Errezagoa da egitea gauzak Ikusten duzunean beste aldetik Jendea eskertzen duela Jendea jarraitzen duela Bai hemen, bai Estrimineko programan Etxean mobilekin dago jendea Hortigradetan ikusteko denborak Ikusteko zeriak ez dakit Eta hori ere berre asko da Horduan Guretzat oso animatzen zaigu Bai, ezan ikuste Bueno ba Ni gerilari besela gurasontzat Eta jarraitzen Igeriketak jarraitzen dugun ontzat Askor kertzen da Zue beselako jendea mugitzean Ata saiatzean Txapelketa, txapelketa hori hobetzen Benetan eskertzen dugu Eta eskerrik asko da nagatik Bai, bai Eso es degaitik Baina, edepentzatu behar dugu Soritzarrez Igeriketa Pues bueno Mundu honetan ez dago Pilpilean Normalean Betilean Lago da, eh Laza, lago da Baina, bueno Lako gausekin Igotzen badugu apur bat Pues bueno Oye Hombre Seguro lako gausek Ba, stream niageta O lako denbora izatea Eta Seguro jendeari Ta bat esbe Públicoari Ta gañontzeko Danei Bultzaga De mango diola Urrea Joateko jendea Geillo Interesatzeko Nogatik Noski Noski Eta, bueno Poliki poliki gustien Artean lortuko dugu Seguro Seguro Fijo Bueno Ibai Izaga Que es Ex nadador Ingeniero civil Y me está demostrando Que un futuro periodista Si quiere serlo, eh Echando una mano en la euskera Que andamos verdes Pero lo estamos intentando Pero lógicamente Hay muchos puntos de euskadería A los que llegamos Y lo van a agradecer un montón Y también tu esfuerzo, eh Por hacerlo En euskera Kepa No sé Alguna anécdota Que haya pasado A lo largo de esta Primera jornada Con dos sesiones Ya estamos en la segunda Algo que haya ocurrido Que podamos contar Bueno Por cierto, repetimos A la nadadora A Clara Altragón A toda la familia Que pueda estar preocupada Viéndonos por streaming Que está bien, ¿no? Sí, ya ha salido Ya hace un momentito De hecho La recuperación Ha sido casi inmediata O sea, ha sido más Un pequeño susto, ¿no? Sí, eso Ha sido un pequeño susto El verse impotente No podía coger aire No, si hay en medio de la vecina Pero Por lo que ha comentado El socorrista Ha sido llegar aquí A sala Inmediatamente Se ha recuperado Ha salido ya Con sus compañeros Por ahí anda Sin ningún problema Más que, pues bueno La cosilla esta Que se lleva De aquí El haber vivido Un momento Un poco apurado Ya hemos comentado Antes El típico Tragón que te dan Los entrenamientos Es que en un entrenamiento Te paras Y no pasa nada Y aquí al ser una prueba Pues llama un poco más la atención Pero nada más lejos Que un pequeño susto Sí, sí, hombre Sí Un pequeño Pero bueno En ese momento Pues todos lo pasamos mal ¿No? Desde aquí Desde el agua Los que están fuera Nunca hasta que no sabes Lo que es Pues te queda la duda Y luego bueno Ya nada No hay ningún problema Todo adelante Y bueno Perfecto Seguro que la vemos nadando Y ganando todavía Alguna cosilla por ahí Como quedan algo más de 50 metros Antes de que te marches Solamente Porque a los periodistas Nos gusta mucho Esto de los números ¿Cuánta gente movilizada En torno a la organización Voluntarios más o menos? Porque está todo el club Judimendi Todo el mundo Concienciado De que hoy tenía que hacer algo Y mañana Sí Afortunadamente En el Judimendi Tenemos un No sé Como una estructura De pequeña familia Digamos Entonces cuando pasan estas cosas Tiramos de De la gente Que ha estado con nosotros Y vienen encantados La verdad es que Nunca nos falta gente Para echar una mano Y afortunadamente Pues bueno Estamos orgullosos De que eso sea así ¿No? Por lo menos vemos Que hemos dejado Una buena huella en ellos Sobre todo Yo voy a hablar personalmente Que a mí como nadador El club Judimendi Me ha dado mucho Y la verdad es que No me cuesta en absoluto nada Arrimar un poco el hombro Por ayudar a este gran club Que la verdad A mí personalmente Me ha aportado mucho Me ha dado muchas alegrías Y me ha ayudado a formarme Como persona Que paga Es que es ricasco 80 años Del club natación Judimendi Que además Certifica año tras año Que es absolutamente familiar Porque aquí ha habido Abuelos Padres Nietos Hay sagas familiares Que han ido haciendo El recorrido En el club natación Judimendi Será por algo Ahí lo dejo Así es Si miras los apellidos De los que están nadando ahora Y miras las series De hace 20 años Vas a encontrar Mucha coincidencia Pues los Pérez de Nanclares Los Aristi Por ejemplo Pongo ejemplos De los que a mí me suenan Pero a vosotros seguro Que os podéis contar Muchas más historias Eso es así Es cíclico Acabado ya Los 800 metros libres Donde Alba Romero Ha logrado La primera posición Con un tiempo De 9'21'66 La corredora Perdón La nadadora Del club natación Logroño Maite Lazcano De la netasuna En segunda posición Natalia Paraíso De las Norias Tercera Aquí vamos a tener Que buscar Los nadadores vascos Para buscar A Maite Lazcano Como campeona De Euskal Herria Con 10'00'29 La segunda plaza Para Las Nebiles Del Santurzi Subcampeona De Euskal Herria Con 10'19'14 Y bronce Para la nadadora Del Judiz Mendi Una campeona Para Irache Redondo La nadadora Que volvemos a repetir Pero la verdad Es que es una gran hazaña Que ha nadado El mismo día Un 1.500 Y un 1.800 libres Y la verdad Es que como una campeona En las dos pruebas Se va a poder subir al podio Un 2.000' tenezes Pero la verdad No lo speak Todo el mundo No SEO